Nuestro protagonista es un joven que tuvo una infancia terrible debido a que su padre abandonó tanto a él como a su madre. Dada que su madre siempre le contó cosas maravillosas de su padre, nuestro prota sentía un poco de esperanza en poder conocerlo. Pero todo cambiaría el día que visitaría a su padre. La madre del prota le rogaba a la persona detrás del timbre si podía ver al señor del hogar, pero la rechazaron. Y nuestro prota entendió que en ese momento que su padre ya había formado otra familia, con una mujer distinta, y que la vida del prota como también la de su madre eran considerada una simple basura. Hasta llegar al trágico día en donde la madre del prota muere, y este deja a la universidad para ponerse a trabajar, de repartidor de volantes, considerando que su vida siempre será una basura. En cambio la de su padre es una vida de éxitos ya que tiene una prestigiosa universidad que es reconocida a nivel mundial, y que se encuentra muy bien posicionado en la política. Por eso nuestro prota tiene el objetivo de destruir todo lo importante, pero para eso no sabe cómo hacerlo. Por lo que en un banco trata de rendirse debido a que no puede hacer nada, ya que la academia cuenta con una muy buena seguridad, y tampoco ha podido acercarse ni a él ni a sus hijas, debido a que no tiene el suficiente poder. Justo aparece un encapuchado preguntándole qué iría si tuviera el poder de tener el tiempo, y que lo único que debe hacer es presionar un botón. El prota no le cree y le dice que eso no existe, por lo que el encapuchado le demuestra al prota que el poder es real, y este le da el reloj, diciendo que lo use como quiera, que él siempre lo estará viendo y esta persona desaparece. Nuestro prota aprueba el poder de tener el tiempo, habiéndolo aprobado, se dispone a tomar su venganza en contra del sitio que más atesora, que este es el Instituto Excellent, por lo que las primeras víctimas van a ser sus medias hermanas, este entra a la habitación donde estaban las dos para realizar el acto carnal. Después de su cometido todavía no se siente satisfecho, y su objetivo ahora es dañar la reputación de todo el instituto, por lo que se dispone a realizar el acto cristiano con toda la chica del instituto. Para que en la tarde todo el mundo se entere del acto que nuestro prota había hecho, esta noticia se hizo un gran revuelo dejando en un mal posicionamiento a su padre, dañando totalmente la reputación de toda la academia, dejando a nuestro prota totalmente satisfecho y retirándose del lugar como si nada hubiese pasado. Así concluye este resumen. Si te gustan los resúmenes que hago no olvides de compartir el video y de suscribirte. Nos vemos.